A partir de las luchas, el país se encuentra bajo el control internacional de la Junta Militar. Que como presidente de la nación argentina, no tengo miedo, ni les tengo miedo. No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.